Señor Nicolás Rochás, ¿jura al pueblo de Río Negro, por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo del legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes? Sí, juro. Si así no lo hicieron, que el pueblo de Río Negro se lo demande.